Que tú me gustas como quieras Y cuando el sol se pone lejos Y cuando el día no se acaba, no, no Quiero correr a tu mirada Porque me gustas como quieras Me gustas como quieras Me encanta tu manera Me encanta tu manera Cosa linda, cosa buena Que tú me gustas como quieras Y donde van los días Esperando por tu amor Y donde van las horas Esperando por volverte a ver Por volverte a ver Que me gustas como quieras Me encanta tu manera Me gustas como quieras Me gustas tú Me encanta tu manera Cosa linda, cosa buena Que tú me gustas como quieras Me gustas como quieras Me gusta como quieras Me encanta tu manera Cosa linda, cosa buena Cosa linda, cosa buena Y me gustas como quieras Y donde van los días Esperando por tu amor Y donde van las horas Esperando por volverte a ver Por volverte a ver Porque me gustas como quieras Porque me gustas como quieras Me encanta tu manera Me gusta tu manera Que tú me gustas como quieras Me gusta, me gusta Me encanta tu manera Cosa linda, cosa buena Cosa linda, cosa buena Cosa linda, cosa buena Y cuando te veo mal Que tú me gustas como quieras Que te gustas como quieras Que te gustas como quieras Y cuando tú se pone lejos Y cuando el día no se acaba, no, no, no Quiero correr a tu sonrisa Porque me gustas como quiera Me gustas como quiera Me encanta tu manera Que tú me gustas como quiera Cosa linda, cosa buena Que tú me gustas como quiera Solo tú me gustas como quiera Me gustas como quiera Me encanta Me gustas como quiera Me encanta tu manera Cosa linda, cosa buena Que tú me gustas como quiera Y cuando el sol se pone lejos Y cuando el día no se acaba, no, no, no Quiero correr a tu mirada Porque me gustas como quiera Porque me gustas como quiera Porque me gustas como quiera Y donde van los días Esperando por tu amor Y donde van las horas Esperando por volverte a ver Por volverte a ver Porque me gustas como quiera Porque me gustas como quiera Me gustas como quiera Me gustas como quiera Me encanta tu manera Cosa linda, cosa buena Cosa linda, cosa buena Me gustas como quiera Y donde van los días Y donde van los días Esperando por tu amor Y donde van las horas Esperando por volverte a ver Por volverte a ver Por volverte a ver Porque me gustas como quiera Me encanta tu manera Me gustas como quiera Me gustas, me gustas Me encanta tu manera Cosa linda, cosa buena Cosa linda, cosa buena Y cuando yo te veo Que tú me gustas como quiera Y cuando se pone lejos Y cuando el día no se acaba No, no, no Quiero correr a tu sonrisa Porque me gustas como quiera